El ministro de cultura se publicita en las redes del gobierno para anunciar el nuevo bono cultural destinado a los que cumplen 18 años, la polémica medida que acabó en reventa de videojuegos, que de mes y medio para las elecciones municipales, y desde Moncloa están que se salen con salvos, y promesas para todos los grupos de edad. El ministro de cultura, Miquel Iceta, un día te aprueba por la mañana el fin a 2 euros para las personas mayores de 65 años, y por la tarde te vende cual instagramear la segunda convocatoria del bono cultural joven para los que acaban de cumplir 18 años. ¿Eres del 2005? Pues este año ya puedes solicitar el bono cultural joven, publicita a Miquel Iceta con una música pop de fondo desde los perfiles oficiales de la Moncloa. Con ello el gobierno de Pedro Sánchez pretende atraer el voto de los que podrán votar por primera vez este 23 de julio, los que acaban de cumplir 18 años, con una de las medidas que ya levantó polémica en su primera edición. El llamado bono cultural joven supone una subvención de 400 euros a cualquier joven sin importar la renta familiar que vaya a cumplir la mayoría de edad, en este caso que haya nacido en el año 2005. Este dinero se puede gastar desde en espectáculos, entradas de cine a videojuegos, y generó una gran controversia ya que había gente que se dedicaba a revender los productos culturales como videojuegos por guay a pop.